Rescata al empollón, ese es el nombre de la misión, un nombre muy muy bueno. ¿Cómo estáis gente? Bienvenidos de nuevo a Let's Play de Far Cry 3 Blood Dragon, capítulo número 3. Y lo primero daros las gracias por el recibimiento del primer vídeo, muy contento, la verdad es que es un juego que merece la pena, súper original, muy fresco. Se separa mucho de lo que conocíamos de la saga Far Cry, cosa que se agradece y divierte, que es lo importante. Bueno, estamos en la primera base que liberamos, y lo dicho, estamos haciendo la misión libera de empollón que conseguimos en esta máquina. Recordáis que había de dos tipos, una de rescate y otra de matar animales. Pero lo primero es saber que es esta maldita marca que ya... Ah, vale, son los cajones, los contenedores, vale, 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 vale. Bueno, pues vamos a coger un vehículo y tenemos que ir hasta allí, perfecto. Muy bien, hay algo por aquí. No, luego le echaremos un vistacío por la base. Venga. Vamos allá. Luego entrenamiento. Va, conducir, vale. Bueno, como veis los vehículos, vamos, son Far Cry a tope. Cuidado que tengo la L todavía, eh. Cuidado que tengo todavía la L, cuidadito, cuidadito. Aquí hay un puente. Ahí hay. Ahí hay una base. Que vamos a ver ahora. Ahí hay algo, tío. No hay nada. Vamos a acercarnos un poco. A ver qué encontramos por aquí. Cómo molan las armas. Lo que es una pasada, sinceramente, es la música, tío. La música es la leche. Eso es. Ah, vale, estos son las teles. Vale, vale. Interactuar. Ojalá no tenga que coleccionar ninguna puta pluma. Qué grande, tío. Esto es uno de los ítems televisores. Consola de datos. Ah, mira. Datos de investigación. Entrenamiento básico. 32. Televisión. Mira, 9 nos dan cañón doble. Y 18 de 32, cañón cuádruple. Vale, son los ítems que tenemos que coleccionar. Bueno, pues 32 televisores. Algo más por aquí dentro. No. No creo que se pueda subir arriba. Por aquí abajo. No, tampoco. Ah, uno de vosotros. Bueno, uno de vosotros. Unos cuantos de vosotros me dijisteis. Richard, puedes tirarte de la altura que sea porque no te matas. No te haces daño. Bien, eso es bien. Aunque soy bastante torpe. Pues, a ver. Bueno, tenemos que acercarnos hasta allí, ¿eh? Pero no voy a subir en coche, por supuesto. Porque, eh, cuidado que está la zona... Elimina a los cibersoldados de las tropas Omega discretamente. O ejecutarán a los rehenes sin piedad. Vale. Usa el sigilo. Si los cibersoldados te ven, ejecutarán al rehen. Uh, uh, uh. Lo que hay aquí. Ahí hay uno, otro, otro, otro. ¿El rehen está allí? No sé si lo veis. Vale. Solo están estos cuatro. Oh, oh, oh. No. Eh, y hay otro. Vale, 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 vale. Eso está muy separado, ¿eh? Si igual podíamos no hacérnoslo, ¿eh? Si igual podemos hacérnoslo, tío. Los gazos de 20 o piedras de rolero... ...distraen enemigos ciberhumanos. Hostia, si igual podemos hacérnoslo, tío. Buah, está muy cerca de estos, tío. Es que están muy cerca, tío, unos de otros. Voy a tener que eliminar a uno... Son muchos, tío. Pa' tres, tío. Es que hay muy poco sitio, tío. Voy a ver si uno de estos se separa. Venga, hombre, mamonazo. Hostia, está complicado ello, ¿eh? Espera, espera, espera. Seguro campeón, espera, espera. Vamos a ponernos... Este está tirando a la derecha. Eh, 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 cuidado, 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 cuidado. Este viene aquí. Voy a probar a tirarle algún dadito. Guardar no podemos guardar aquí, ¿verdad? Claro, no podemos, como siempre. A ver, loco. Ven, hombre, ven. No viene, tío. ¿Qué cabronazo, chaval? Esto es una mierda. No sé cómo cojerte, tío. No sé cómo coño cojerte, tío. Venga, hombre, ven. Acércate, tío. Es que, tío, no se mueven de ahí, cojero. Lo está poniendo muy complicado, ¿eh? En serio. No sé cómo. Esto es un día, ya va a cambiar. Otra vez, ¿por qué? Venga, hombre. Tengo que ir, tengo que ir. Vale. Eso es bien, tío. Eso es bien, coño. Vale. Tardamos, pero bueno, lo importante es hacerlo tranqui. Vale, vamos a ponernos aquí detrás de estos. Vale, vamos a ponernos aquí detrás de estos. Exacto. Venga, 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 venga. No están oyendo nada, ¿eh? Es que hay tensión. Hay tensión en el ambiente, sí, señor. ¿Qué está haciendo, tío? Está cogiendo, sí, tío. Es que el problema es que ese de la izquierda no se entera, tío. Mira, mira, mira cómo le coge, tío. Bueno, pues venga, tranquilamente. A ver cómo podemos hacerlo, tío. ¿Por qué no te vas a hacer pis o algo, tío? Pis. Qué guay quedó eso, tío. Es que no quiero que me descubran, joder. No dejes que acribillen al rehén. Es más, que no le den ni una vez. Perfecto. Muy bien, muy bien, lo conseguimos, tío. Vale. Venga, salva el empollón, lo conseguimos. Joder, tío. Perfecto. Vale, menos mal, tío. Para usar el sistema patentado de viaje instantáneo de la corporación Kobayashi, abre el mapa, elige una guarnición liberada y pulsa los botones oportunos. Silenciador. El viaje rápido Kobayashi, ahora eficaz al 85% y con solo un 10% de degradación genética. Vuelve a guarnición ahorrando tiempo, gracias al viaje rápido y sáltate la aburrida, párate de en medio, ¿vale? Chachi. Chachi. ¿Este que es para viajar? Sí. Vale, pulsa... Ah, de corte democrático. De corte democrático, tío. Hostia, pero... A ver, colega. Pero es que quiero salir. Es que no quiero irme. ¿Entiendes eso? Quiero seguir aquí. Tío, ¿qué pasa? No me jodas que ahora voy a dejarme toda esa mierda ahí. Bueno, pues venga, hala, tío. Vale, pues venga, nos vamos ahí. Hala, pues hala, pierdo esto. Porque no me deja salir del mapa, tío. Vaya tela, tío. Coño, que no quiero ir aquí. Según la ley de juegos de guerra, las actividades secundarias te darán accesorios y créditos en las tiendas de guarniciones aliadas. Si un arma protege, cuanto más grande la protección. Más protección. Exacto. Cuando se te estén acabando las reservas de utensilios letales, como la munición, viaja a una guarnición aliada para reabastecerte en la tienda. La tienda se ha actualizado. Vale. Ve a la tienda. ¿Qué coño? ¿Dónde es? ¿Aquí? Ah, ahí. Pero una cosilla. Vamos a hacer una cosa. Quiero... Quiero ir allí, tío. Otra vez. Que me dejé un mogollón de cajas, historias. Vamos a guardar. A ver. Joder, chaval. Vaya heavy, tío. Es que no te dejan guardar ni una maldita vez, tío. Venga, que nos vamos otra vez. Ahora me quedo aquí sin un maldito vehículo. Bueno, deja de llorar, Richard. Vale. Deja de llorar. Venga. Vamos hasta allí. Había un río. No te caigas. Venga. Bien, bien, bien. Ya no nos marca tal. O sea que quiere decir que no hay gente arriba. Venga, abajo. A ver. Me dejé corazones, tío. Muertos, cadáveres. Me dejé de todo, joder. Qué mala suerte, tío. 3.000 pavazos. Es bien. Bueno. Aquí tiene que haber cajas. Sí. 85 dólares. 85 dólares. Me marca otras dos arriba. O sea que tiene que haber alguna manera de subir, ¿no? Pues no. ¿Y eso? ¿Cómo sube? ¡Ay! Subiendo. Sí, señor. Sin problema. Sin fallo. Están aquí abajo. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Cómo salta aquí el amigo, tío! 216. Y objeto conseguido. Mira, otras cajillas aquí. Qué bueno, tío. Pasta. Pasta. Más pasta. Dólares. Dólares. Robo. Roba. 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 Tiro granada. Porque me equivoco. No hay nada más, ¿eh? Con para hacer eso no hay nada de sigilo y tal, ¿eh? Me da pifia. Bueno. Pues... Venga. Ah, espera, 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 espera. Aquí hay explosivos. Una linterna. Bueno, una linterna no venía mal, ¿eh? Lo malo, que no conseguí casi corazones, tío. Qué rabia. Qué rabia, tío. Pues venga, vamos a coger el vehículo. Que lo tenemos aquí. Vamos a dar marcha atrás. Vamos, ven, tranqui. Uh, 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 uh. Vamos. Bueno, ahora tenemos que ir a la tienda, ¿no? 400 metracos, ¿en serio? Pero hay una cosa... Ah, vale. Es para las misiones. Vale, vale. Si quiero coger otra misión. Cosa que vamos a hacer ahora. Seguramente debe ser de cazar animales o algo así. Aquí no está. Mantener para estar actual. Vale, munición. Selecciona la categoría armas y pulsa para elegir un instrumento. Facetron. Pulsa A. Tengo que quitar una, ¿no? Un objeto volante, tal, tal, tal. No me deja equiparlo, tío. Ah, vale, vale, vale. Pulsa A. Comprar un silenciador. Pues venga. Sí. Hostia, qué guapo, tío. El silenciador, chaval. Equipado. Esto está todo bloqueado. Esto está todo bloqueado. Esto está todo nucleado. Voy a llevar el arco, ¿eh? La escopeta, fusil. Vamos a ponerlo ahí, venga. Resumiendo. Al tomar guarniciones desbloqueas... Tiendas, actividades y puntos de viaje rápido. Tiendas, actividades y puntos de viaje rápido. Las actividades secundarias se te pagarán con accesorios, armas y munición en la tienda más cercana. Y todo esto combinado resulta en una máquina de matar contenta y eficaz. Claro, tío. Alimerados ciborps de las tropas Omega de Guarneseo, nuevas aventuras, tiendas, TP, créditos y puntos de viaje rápido. Claro, tío. Pégale. Llega a la presa. Muy bien. Por aquí me marca. Uy, esa hay detrás. Bueno, llega la presa. Pues venga. Más no podemos comprar, ¿no? Más no podemos comprar. Objetos. Chaleco. Equipado. Sondas de microcuración. Uf, sí. Estás cazando algo que puedes llevar, tío. Esca de una zona oeste. Muestros objetos coleccionables. Coleccionables, perdón. Vale. Armas. Vale. Y munición. Recargar inventario. Vale. Balas de terror. Balas de terror, 4000. Molotox. Bueno, ya lo compré todo. O sea que en momento estamos completamente cargaditos de todo. Eso es muy bien. Vale. Un momento. Aquí hay otra misión, ¿no? Algunos casuarios de dudosa reputación planean sobrebarse. Tentense un complot para sojuzgarse a la humanidad matando su cabecilla. Mira láser. Uf. Vamos a verla. A mí me da igual. Si puedo pegar tiros, me vale. Pájaro. Pájaro macarra, tío. Consola. El objetivo de ser depredado es matar a un blanco. Ya sea un animal raro o un soldado mega de elite con una arma concreta. Si no tienes esta arma, se te hará sin ninguna mejora. Si te acaba la munición, recuerda que siempre puedes usar tu ataque cuerpo a cuerpo. ¿Por qué no me lo ha dicho nada? Vale. Llega al sitio indicado y equípate. A ver, que aunque... Tengo que... Un casuario era aquella especie como de... Sí, era como una especie de... De pájaro enorme. Tipo avestruz o algo así, ¿no? A ver. Cuidado, cuidado, cuidado. Que hay un dragón aquí cerca, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Hay un dragón, tío. Vale. Llega al sitio indicado y equípate. Vale. Encuentra, mata, casuario. Uf, 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 uf. ¿Dónde está, tío? ¿Qué hay aquí, hijo de satán? ¿Era este o qué? No, tío. No es este, no es este, no es este. ¿Qué hay aquí? ¡Ah! ¡Oh! ¡Hostia, muchacho! ¡Qué tiraco te cayó en la cabeza, tío! ¡A la lona! ¡A la lona! ¡Vaya manera de saltar plumas! ¡Hostia, puta! ¡Hostia, tío! ¡Déjame en paz! ¡Cabronazo! ¡Tranquilízate, hombre! ¡Venga, venga! ¡Tranquilízate, tranquilízate! ¿Por qué no me dejas en paz, muchacho? ¡Eso, eso, eso! ¡Tranquilízate, tranquilízate! ¡Vale, ya está! ¡Ya estás en verde, ya estás en verde! ¡Luego desboqueado perseguido! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué miedito de bicho, tío! Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer No disparar nunca con un reflejo Se está volviendo loquísimo otra vez, eh, tío Se está volviendo loquísimo, tío Vale, está para ahí adelante Este... Este puede que sea... No, tío ¿Qué hace el casuero ahí abajo, tío? Cago en la... ¿Qué hace el dragón ahí abajo? Bueno, la que hay aquí, tío No le di, eh Venga, anda, mátalos Vaya frayada, tío ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Puto! ¡Bicho! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Que no te he dicho nada! No aprendemos, eh Vete, vete, vete Déjame en paz Vete, vete, pírate Bien, eso Verde, verde Amarillo, amarillo Verde, 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 verde Verde, 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 verde Verde, verde Verde, ponte en verde Y pírate Bien, verde Ya está No hay nada Eso es bien, tío Buah, tío No pensé que me fuera a oír, chaval Bueno, tenemos que bajar otra vez para allá Amarillo otra vez Rojo Ah, tío, es que va por los Venga, tenemos que bajar hasta de abajo Cuidadito, que está muy de mala leche el bicho este Vamos a llevar el arco por si acaso Venga, que ya está otra vez Muchacho, venga, hombre, tío Tírate por ahí, anda Otra vez Sí, 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 sí Hostia, qué puto miedito da este Ah, está matando a los pájaros, tío Qué chinao, tío Mira, mira cómo van detrás de ellos, chaval Qué cruzado Mira, 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 mira Coge, corre, pájaro asqueroso Corre, maldito Bueno, parece que se fue Bueno, vamos a ver dónde Vale, ya está en verde ¿Dónde está el cadáver del amigo? Oye, en serio, tío ¿Dónde demonios está el cadáver? No, tío Pero otra vez Madre chaval, qué loco Tío, déjame en paz No me vio, no me vio, no me vio Va para allá, tío Es que estoy metido en una Estoy aquí metido en una Es que estoy metido aquí en una Que parecen dos, chaval Qué bueno, tío Estoy metido en todas, chaval Pues sí, tengo que llegar a la presa Pero dónde, tío Bueno, nosotros hacemos la 12-13 Aquí Hacemos la 12-13 Qué bonito es esto de Eh, bicho asqueroso Aléjate de mí, eh Hostia, qué joder No te pires, hombre Déjame en paz, chaval Pajaroto de los demonios, tío Pues venga Si estos violentos, tío Hostia, me estoy cebando mucho, tío Pero es que ya No sé dónde está el No sé dónde está el cadáver, tío Se acaba de desaparecer Vale No, vale Empecé con el logro Vengamos 8 pavos Aquí estaba la tele 262 dólares Aquí creo que hay algo Tengo muy claro Qué Cojoder Qué canutas las pasamos Con el maldito Dragón, tío ¿Dónde puedo subir ahí arriba? Para mangar el cofre Ah, está aquí Bueno, pues muy bien Pero El cadáver de Del pájaro Desapareció, eh Así de claro Os lo digo, tío Sí, sí Desapareció A una de dos Se la comió el bicho Tío Porque lo atacamos aquí Tío Vamos a echar un último vistazo Por aquí Pero Pues no vamos a conseguir La misión esta Porque el cadáver Desapareció, tío Literalmente Madre Lo que no me pasa a mí aquí ¿Qué es aquello, tío? Un coche Venga Dándole Necesito corazones, tío Musicón 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 del guay, eh Aquí hay una presa, ¿no? Sí Venga, venga, venga Venga, venga Venga Hasta luego, campeones Cayó, ¿no? Venga Venga, coño Ya Venga, venga Aquí lío 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 Oh, sí, nena Venga Podemos A ver si le damos Venga, ahí ya Eso es ir en cabeza Es cierto, Rex Venga Corazones Pal body Que falta me hacen Venga, 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 venga Hostia, como mola, tío Como mola, chaval ¿Me das tu corazón? ¿Me das tu corazón, nena? Lo único que me da rabia, tío Es haber perdido la... La maldita presa, tío Soy un rompecorazones Vale, munición de cobracón Qué bueno, tío Qué cachondo Cibercorazones por uno Aquí me dice que hay una caja, ¿no? Ah, es una televisión Vale, vale, vale Vale, exacto Piraos, vale Otra tele Y aquí hay una caja Vale, muy bien ¿Qué es aquello, tío? Hostia, son jabalís, tío Eh, guarrino Ahí hay otro, eh No le doy, tío Le doy porque le da la paja Uf, venga Vamos a coger Eh... Gorrino Gorrino, ven aquí Maldito Bueno, ya cogeamos Un gorrino Venga Vale Qué bueno, tío Corrinos Corrinos cibernéticos ¿Qué es esta parte? Sí, nena Sí, sí, sí Sí, nena Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, nena Aquí me dice que hay una caja Por aquí debajo, tío Pero no sé exactamente ¿Dónde? No tengo ni idea Vale, vamos a subir un poco Salta, salta No, no subimos Subimos ni de coña Por aquí Qué bueno, tío Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Vamos, ¿o qué, loco? ¿Dónde tenemos que ir? No tengo ni idea, tío Hombre, podríamos ir Mira, hay un coche por ahí Alguien nos cerca Un momento, un momento Algo Brilló aquí debajo, tío Algo está en azul ¿Y esta zona? Vale ¿Esta zona en azul? Quiero investigar un poquillo, tío ¿Esta zona en azul? Esos son más gorrinos, tío Ahí hay una zona de un puente Vamos a investigar Llega a la presa ¿A ver el mapa, tío? ¡Buah! Tenemos que pegarnos Una pateada del copón, eh Pero bueno Hay aquí un coche Que vamos a robar Por allí viene otro Ahí hay cuatro Mirad, tío La que hay ahí montada, eh Vamos Le damos Ahí va La cabeza Solo un tiro en la cabeza Para, tío Para, para, para ¿Dónde vas, maldito? Ah, que te ve bien la cabeza aquí de tranqui ¿O qué? Es bueno Bonito Bonito Sí, señor Bonito ¿Y tú qué, loco? Me tenía echado ¿Qué cojones son eso, tío? Venga, tío Son cabras mutantes ¿Qué coño es eso, tío?